Hola, soy Marcelo López, bienvenidos a Insa de Santa Bárbara, la revista informativa que le presenta los temas, proyectos y eventos más importantes de la ciudad. El día de hoy nos encontramos reportando directamente desde el City Hall o el Ayuntamiento de la ciudad. El poner el árbol de Navidad en la alcoba de nuestro edificio es una tradición navideña. Más adelante en el programa vamos a informarles cómo el uso del tipo de luces que usamos en este árbol le pueden bajar su cuenta, los cargos de luz, si usa este tipo de luces en su árbol en su casa. Pero primero, nuestra historia mayor. Este año el condado de Santa Bárbara fue impactado por el segundo incendio más grande en la historia de California. Es conocido con el incendio de Saka. Pero antes que el incendio de Saka, muchos incendios locales fueron sofocados en diferentes zonas de nuestra ciudad, como el incendio de Painted Cave y el de Sycamore Canyon, dejando huellas en nuestra historia. Es difícil obtener un buen entendimiento de los caminos de estos incendios pasados. Así que tomamos un pequeño viaje alrededor de las áreas devastadas desde un avión y lo que aprendimos desde el aire pone en perspectiva la vida perdida en la tierra. Este verano, el incendio de Saka quemó más de 240 acres en los padres National Forest. En 1977, el incendio de Painted Cave quemó 4,900 acres, destruyó 479 casas y mató a una persona. Al pensar en la historia, nosotros aprendemos que Santa Bárbara no está inmune a desastres como los incendios. Pero al pensar tan solo en la historia, quizás no es lo suficiente para entender cómo estamos a riesgo de tener incendios. Estamos a punto de volar sobre el Condado del Sur para entender el estado de los incendios y para ver los senderos de incendios anteriores. Al despegarnos de Atlantic Aviation en el aeropuerto municipal de Santa Bárbara, empezamos nuestro tour de las áreas quemadas con la ayuda de Ila Isco del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. Nuestra primera visita es a una área a dos millas al noreste de Lompoc. Ahí pueden ver el canyón Cebada. Lo que le preocupa ahí es que hay tan solo una entrada y una salida. Hay poco menos de 100 casas. Y el problema aquí es que si empieza un incendio, no podrán salir rápidamente. Al salir de Cebada, nosotros volvamos al noreste a otro cañón llamado Tepusque Canyon cerca de Santa María. Como Cebada, este área tan solo tiene una entrada y una salida. La amenaza es un incendio conducido por combustible, viento o terreno. No vamos a poder llegar a tiempos si hay un incendio serio. Así que estas personas en particular tienen que estar preparados. Es muy similar al cañón Mission. Tienen que estar muy preparados. Nuestra tercera visita es al sureste, a la cima Cuyama, un área afectada por el incendio en 2006. Aquí tenemos la ciudad de Cuyama y también podemos ver donde hubo el incendio Perkins. Afortunadamente, se quemó hacia el sur, lejos de la ciudad de Nueva Cuyama. Hoy día, nosotros vemos crecimiento nuevo. Aquí podemos ver una quemadura tipo mosaico. Deja que la vegetación crece de nuevo. También ayuda a los animales porque tienen un refugio. Yendo hacia el suroeste, nosotros vemos a Gibraltar Dam, que fue afectado por el incendio Saka. También aquí, toda la cuenca Gibraltar también puede llenarse con légamo. Kathy Taylor dice que el légamo y el flujo de escombros y la calidad de agua, todos han sido inquietudes después del incendio Saka. Gibraltar tiene una cuenca de aproximadamente 220 millas cuadradas. Y el incendio Saka quemó más del 60% de la cuenca. Así que cualquier lluva puede aumentar la cantidad de légamo y escombros que entran en Gibraltar. Y esto impacta a la calidad de agua y la cantidad de agua que puede entrar. Según Taylor, Gibraltar es un estanque de légamo y eventualmente se cegará. Afortunadamente, la ciudad tiene estrategias a largo plazo para responder a eso. Así que podemos verlo desde un avión y también aquí lo vemos desde esta lancha. La madre naturaleza nos ha ayudado y esto es muy diferente a cómo se veía después del incendio Coyote en 1969. Ahí es cómo se veía después del incendio Coyote. Nosotros perdimos 50% de la capacidad en aquel momento. Debemos aprender de la historia. Es por eso que estamos trabajando en proyectos para prevenir la entrada de los escombros a Gibraltar. Y así podemos preservar la capacidad que tenemos. Una cosa que debemos pedir son lluvias ligeras a través de los próximos años en vez de tener las lluvias fuertes que normalmente recibimos. Volviendo a nuestro vuelo, visitamos a Bell Canyon, donde empezó el incendio Saka. Y también volamos sobre el lago Saka. Aquí pueden ver cómo se quemó el incendio. Nosotros lo usamos como una frontera para prevenir el incendio de entrar en el Valle de Cuyama. Ese mapa demuestra el progreso del incendio Saka día por día, empezando el 5 de julio hasta el 25 de agosto. En estos días donde hubo mucho humo y donde vimos estas nubes de humo en agosto, aquí estos cañones se estaban quemando 5, 8, 10 acres, 1,000 acres por día. Un área que se quemó hace 17 años se llama Painted Cave. Aquí pueden ver la carretera donde empezó el incendio Painted Cave empujado por vientos de 70 millas por hora y llegó a la carretera en menos de media hora. El incendio que nos va a dañar es un incendio rápido y debemos estar preparados para eso. Viajando aún más lejos de la historia, nosotros vimos al canchón Sikamore. Hubo un incendio allí hace 30 años. Nosotros nos vimos la importancia del área defensible alrededor de las casas. Nos dijeron que destruyó a tantas casas porque las personas estaban viviendo en las colinas con techos de madera. Ya en el suelo, entendiendo la historia de los incendios en el condado de Santa Bárbara, hablamos con nuestro equipo sobre cómo un vuelo como este pone los impactos de los incendios en perspectiva. Nos hace acordar de la suerte que tenemos que no tenemos más incendios como esto porque hemos tenido mucha suerte. Y es por eso que somos agresivos en la promoción y la educación al público con el mensaje del espacio defensible. Las personas de Santa Bárbara deben estar en cuenta y deben estar preparados para el peor incendio. Queremos agradecerles al Escuadrón Aéreo del Sheriff del Condado de Santa Bárbara por este viaje, especialmente al piloto Larry Cochran. City TV está trabajando en estos momentos en un documental de nuestra historia de incendios aquí en Santa Bárbara. Sintonice al canal 18 para más detalles en el futuro. Al inicio del programa les mencioné que las luces en nuestro árbol navideño que decoramos cada año son muy eficientes. Les quiero también dejar saber que si usted es un cliente residencial de Southern California Edison, usted puede intercambiar sus luces viejas por unas nuevas de LED como las que estamos usando en este árbol. Este tipo de luces casi no emiten calor y duran 10 veces más que las luces tradicionales. Este es solamente uno de los muchos ejemplos de los esfuerzos de la ciudad de Santa Bárbara lo que hacemos para ser más sostenibles. Recientemente, una ordenanza de las eficiencias de la energía fue llevada a la Comisión de Energía de California. Dominique Blocker, del Canal 18, nos demuestra que Santa Bárbara va en camino para el uso reciente y más eficiente de energía y que somos una ciudad verde. Cuando se trata de la eficiencia o ahorro de energía, pocas ciudades en California se comparan con Santa Bárbara. Al presentar uno de los códigos de construcción más estrictos en el estado, la ciudad está tomando gracias pasos en cumplir su meta de no tener emisiones de carbonos antes de 2030. El Consejo Municipal de Santa Bárbara votó recientemente para mandar una ordenanza nueva al California Energy Commission. Si se prueba, aumentará los reglamentos de eficiencia de energía hasta 20%. El otoño de 2006, cuando un arquitecto conocido, Ed Masria, hizo una presentación en el Teatro Marjorie Luke sobre los impactos que los edificios tienen en el medio ambiente. La ciudad empezó a trabajar con el Community Environmental Council, arquitectos, contratistas e ingenieros. Todo el mundo estaba muy a favor de hacer algo, percibir una ordenanza que nosotros podríamos implementar fácilmente, de una manera eficaz y que sería económica, que reduciría las emisiones de gases de carbono. Dado que los edificios usan 50% de la energía consumida en los Estados Unidos, contribuyen 50% de los gases invernaderos. Como arquitectos, nosotros lo vemos como una oportunidad para esta comunidad de reducir la cantidad de calentamiento global. El estado de California ahora mismo tiene reglamentos llamados Título 24, que probablemente son los más estrictos en la nación. La ordenanza de arquitectura 2030 aumenta estos reglamentos. Por ejemplo, la construcción residencial tendría que ser más eficiente que estos reglamentos Título 24. Para edificios comerciales sería un 10% más eficiente. Y esto es una buena inversión. Muchas de las casas en Santa Barbara fueron construidas hace 50 o 100 años, cuando estos problemas de energía no fueron tan importantes. Muchas de las casas no tienen aislamiento, tienen ventanas muy malas, y toda la calefacción se sale de su casa al poner mejores ventanas y aislamiento y mejorar el sistema de calefacción. Nosotros, un propietario, podemos mejorar la comodidad de su casa y también podemos reducir los cargos de energía. Mira, el costo es muy poco. Un estudio del Ventura County Regional Energy Authority muestra que el costo para hacer que una casa de $350,000, 60% más eficiente que el estándar actual, cuesta tan solo $10,400, o tan solo 3% del costo en total. Para ver cómo puede conservar energía en su casa o oficina, puede contratar a un contratista de energía por un cargo pequeño y inspectarán su uso de energía. También puede bajar esta calculadora de California Energy Commission que le ayuda a ver sus ahorros de energía si instala paneles solares. Otra manera conveniente de chequear su uso de energía en su casa y para ver cómo puede mejorar su eficiencia, es tomar esta encuesta en sce.com. Y también, al hacer esta encuesta de 15 minutos, recibirá una ducha de bajo flujo y una bombilla fluorescente para empezar a ahorrar energía. Así que si se aprueba esta ordenanza nueva y si está a punto de construir o remodelar en la ciudad de Santa Barbara, puede ser orgulloso del hecho de que su estructura será uno de los más eficientes en todos estos lados, reducirá la cantidad de emisiones de gases invernaderos y aumentará el dinero en su billetero. Para más información sobre la Ordenanza de Arquitectura 2030 y formas en las cuales se puede gastar menos energía en su hogar y ser más eficiente, visite a santabarbaraca.gov y presione en donde dice Sustainable Santa Barbara. Bueno, los días festivos están aquí y puede estar decorando su árbol, poniendo sus luces o haciendo planes para viajar. Si usted tiene familia y amigos que planean visitar en San Diego o Sacramento, van a querer ver nuestro siguiente reporte. El aeropuerto Santa Barbara tiene una tradición de bautizar los primeros vuelos de una aerolínea. Así que cuando esta compañía, sus servicios fueron agregados al aeropuerto, la compañía aérea recibió una bienvenida. Expressjet ha estado haciendo negocios durante más de 20 años. Quizá no reconocen el nombre, pero están familiarizados seguramente con otras compañías aéreas con las cuales trabajaba, Delta y Continental. Ahora volará solo y al beneficio de la persona de Santa Barbara. Diga adiós a los viajes largos en su auto, con los atasqueaderos en un telos. Gracias a Expressjet, usted puede volar de Santa Barbara sin escalas a Sacramento o a San Diego. En noviembre, un boleto de Expressjet de ida a cada una de estas ciudades cuesta tan solo 69 dólares o 138 dólares de ida y de vuelta. Y con la gasolina que cuesta 350 dólares por galón, se trata de más que tan solo el dinero. Un vuelo como este es un buen regalo para cualquier viajero. Queremos apoyar a todas las abuelitas que quieren visitar a su familia y a todos los estudiantes que vuelvan a casa sin la congestión. Según los oficiales de Expressjet, su llegada al aeropuerto de Santa Barbara es la respuesta a una pregunta muy común de los pasajeros. ¿Cuándo vamos a tener servicios a Sacramento? Yo creo que Expressjet tendrá éxito y considerando toda la congestión de tráfico yendo así a San Diego, yo creo que los vuelos a San Diego tendrán mucho éxito también. El viaje desde Santa Barbara a San Diego tan solo dura una hora. Los oficiales de Expressjet dicen que no solamente US es un vuelo conveniente, sino cómodo también, porque este avión no tiene butaje en el medio, así que cada pasajero tiene un asiento al lado de la ventana y también el pasillo. Yo creo que el interior del avión y los servicios que ofrecen van a ser disfrutados por las personas. En el radio XM, gratis, comida gratis, una cerveza cuesta un dólar, un vino tres dólares. Además de esta comodidad, la fleta de Expressjet de aviones Embraer 145, son al tener un vuelo conveniente y corto, sus planes para estas fiestas pueden empezar con menos estrés. Si usted desea más informes sobre cómo puede comprar un boleto para viajar en esta nueva aerolínea, visite a la dirección que aparece en su pantalla. Ahí va a encontrar todos los detalles. Damas y caballeros, también les quiero dejar saber que el mes pasado tuvimos a un grupo de residentes de Santa Bárbara que visitaron a la ciudad de Los Ángeles para obtener más informes sobre un programa que le da servicio a los jóvenes que han participado en pandillas y cómo los podemos ayudar. Dominique Blocker, del Canal 18, nos da más informes sobre esta gran visita. Todo el pueblo tiene que ayudar a criar a todos, así que todo el mundo tiene que ayudar. Hace poco tiempo, en una mañana nublada, casi 30 miembros de la comunidad de servicios a los jóvenes de Santa Bárbara se reunieron para ver cómo funciona la filosofía de Padre Boyle en la vida real. Viajaron al East Side de Los Ángeles para hacer un tour de la nueva casa de Homeboy Industries. Esta instalación tiene 21,000 pies cuadrados. Y sabiendo que empezaron en la casa de una persona, fue muy sorprendente de ver cómo persiguieron en los últimos 20 años. Padre Greg Boyle, o G., como lo conocen, empezó Homeboy hace 20 años para ayudar a los jóvenes a riesgo de entrar en las pandillas de encontrar trabajos. Ahora es un comercio que creó seis negocios y asiste a un mil hombres y mujeres cada mes. Proveí entrenamiento, trabajos, y es una prueba de que los pandilleros rivales pueden trabajar juntos. Muchos en Homeboy agradezcan a Padre Boyle por darle la oportunidad de cambiar sus vidas. Fui a muchas entrevistas para trabajo, y muchas me negaron dado mi experiencia y mi historia. Así que cuando me refirieron aquí, fue muy bueno porque aquí encajó bien. No tengo que mentir, todos aquí estamos al mismo nivel y tenemos la misma historia. El viaje fue organizado por el departamento de aprobación del condado como una manera de dar a las personas de Santa Barbara que trabajan con los jóvenes una mirada de una de las pocas historias exitosas relacionadas con las pandillas. Es un equipo muy grande, todos sabían qué es lo que iban a hacer y fueron amigables cuando nosotros entramos. Sabían por qué estaban ahí. Parecía que apreciaron su trabajo. Y yo creo que esto es muy importante. Aceptan cualquier persona dispuesta a hacer un cambio. Homeboy Industries es la familia que muchos de ellos nunca tuvieron. Nos amamos, no importa qué. Yo trabajo aquí con uno de mis enemigos, pero nos amamos y trabajamos juntos. Y este punto de vista no cambia cuando se salen cada día. Homeboy ofrece más que un trabajo. Provee las herramientas necesarias para que los participantes cambien su vida completamente. Les da ayuda transicional de los que salen de los cárceles y también quitan sus tatuajes y responden a las necesidades de los clientes. Todo el mundo fue muy sorprendido por la humildad y la honestidad de los guías que tuvimos. Las personas se sintieron inspiradas. Se sintieron que pudieron volver a Santa Barbara con algo aprendido. Nosotros hablamos con unos expandilleros y creo que hablaron desde su corazón. Y nos impactó a todos ahí. Y me hizo pensar mucho, podemos cambiar las vidas aquí. Pero los que asistieron también notaron que una copia de Homeboy Industries en Santa Barbara no arreglará todos los problemas de las pandillas en la ciudad. Nosotros queremos una solución muy grande a un problema muy complejo. Debemos ser pacientes. Necesitamos hacer las mismas cosas que ellos hicieron al principio. Necesitamos contactarnos, ponernos en contacto con los jóvenes para ver qué es lo que necesitan. No podemos poner cintas en las cimaduras de balas. Lo que nosotros podemos hacer es hacer ciertas cosas que hacen. Una de las claves para Homeboy son los trabajos. Podemos proveer empleos para los jóvenes. También, una cosa que podemos cambiar en Santa Barbara es la relación que construyen con los jóvenes. Muchos de los jóvenes necesitan eso. Necesitamos preocuparnos por ellos y tener el corazón y la persistencia para seguir con ellos y con los programas. Tenemos esperanza. Yo creo que las personas pierden eso. Piensan que no hay esperanza, que nada cambiará. Pero los jóvenes en South Central, Los Ángeles y otras áreas que tienen más violencia entre los jóvenes, si ellos pueden salir de eso, yo creo que nosotros podemos resolver los problemas que hemos enfrentado en los últimos meses. Hoy día me di cuenta que tengo una elección, si voy a ser bueno o malo, y yo voy a hacer cosas buenas. Es la elección que esperemos que muchos de los jóvenes en Santa Barbara harán. Para más información sobre las organizaciones locales que ayudan a los jóvenes en Santa Barbara y Homeboy Industries, la organización que visitamos en Los Ángeles el mes pasado, visita nuestro sitio de web en citytv18.com. Ahora, deje de darles unos pocos informes sobre Earl Warren Showgrounds. Si a usted le gustan las gemas, orquídeas, los perros, carnevales o caballos, sin duda conoce a Earl Warren Showgrounds. Desde 1958, los showgrounds han sido el lugar para centenares de exposiciones y actividades divertidas. Pero al principio, los showgrounds fueron construidos en una tradición larga en Santa Barbara. Aún antes del rodeo de fiesta Old Spanish Days, que primero empezaron en 1924, Santa Barbara celebró el caballo en el Campeonato Nacional de Caballos en Santa Barbara. Es por eso que Earl Warren Showgrounds abrió sus puertas como una instalación ecuestre. Ya es un nexo donde la comunidad se reúne para actividades ecuestres, como los campeonatos de caballo, rodeos y otras cosas. Además, nosotros hacemos muchos servicios comunitarios, por ejemplo, entrenamiento de la policía, bomberos, equipamientos de emergencias. Y nos preparamos para los incendios, como el incendio SACA. Pero como una montura que ha sido usada en demasiados rodeos, los showgrounds necesitan abrir un llantador. En 2008 será el aniversario de 50 años de Earl Warren Showgrounds. Y a 50 años, todo el mundo necesita algún tipo de renovación. Tenemos fondos propios, así que todos los eventos que hacemos aquí son maneras de recaudar fondos para operar los showgrounds. Así que nos sentimos que esta inversión será reembolsada, mantendrá a los showgrounds abiertos para que estén disponibles para todos los eventos que hacemos. Ahora, miembros comunitarios han formado la fundación de Earl Warren Showgrounds para reunir apoyo para que esto pase a ser una instalación ecuestre de primera clase otra vez. Queremos atraer muestras de caballos más grandes aquí. Y para hacerlo, hay que tener pistas muy buenas que tienen buena arena para que los caballos puedan competir con seguridad. Y también, muy buen trenaje si tenemos muchas lluvias. Hay tres fases. La primera fase será de alargar la pista, el carrillo. Ahora es demasiado corta. Luego, la bajarán al mismo nivel que el asfalto. Luego, van a agregar otra pista de calentamiento. Y una cuarta pista totalmente nueva. Las muestras de caballos atraen a caballos de primera clase como Champ aquí. Para cada caballo que viene a los showgrounds, tres a cinco personas vienen también. Los hoteles, los restaurantes. Y todas esas cosas que atraen a los turistas, nos ayudan a recaudar fondos aquí en la comunidad. Así que, ayuda a la economía local cada vez que tenemos una muestra de caballos. Estas muestras de caballos atraen entusiastas de todas las ciudades. Brittany Martindale, una amazona de 12 años, ha estado montando desde que tuvo seis años. Y tenemos, uh, el Lux, solo shown by Miss Brittany Martindale, de Santa Barbara. Amo pasar tiempo con mi caballo. Es muy bueno de poder alejarme de todo. Y cuando paso por los saltos, me siento como que estoy volando. Hay algunos momentos malos junto con unos momentos muy buenos. Brittany y su caballo Lux forman parte de esta tradición larga, ecuestra en Santa Barbara. Earl Warren Showgrounds ha sido muy importante en mantener esta tradición. Nosotros venimos, amamos venir a los showgrounds aquí en la ciudad. Y si no lo tuviéramos, no sería igual. Para más información de cómo ayudar a restaurar los showgrounds, visite a www.westfoundation.org. Bueno, eso es todo en este episodio mensual de Inside Santa Barbara. Espero de que haya podido tomar la oportunidad de haber reemplazado sus foquitos. Para el mes siguiente, le llevaremos a un lugar nuevo y le diremos acerca de todos los proyectos y eventos que suceden aquí en la ciudad de Santa Barbara. Si sale fuera del área o no tiene acceso a un televisor, puede ver el programa desde una computadora en el website www.citytv18.com. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de nuestro programa, llámenos a City TV al número 564-5311. Se despide su amigo Marcelo López, Director de Servicios Administrativos. Muchísimas gracias. Gracias.